...senador Delgado, por favor, para, supongo, hablar en contra. ¿Está usted registrado, senador? Si no, lo desregistro. Gracias, compañeros y compañeras, senadores y senadoras. Esta es la peor forma de despedir esta legislatura. Para el gobierno es un timbre de orgullo que un acuerdo comercial firmado el 8 de marzo pasado, apenas mes y medio, se apruebe hoy en este Senado, sin mayor discusión y en Fast Track, mientras que el resto de los países va a iniciar procesos de consulta con sus sectores productivos, procesos legislativos, procesos democráticos para su aprobación. En México, sin nada de vergüenza, con un papel verdaderamente lamentable por parte del Senado de la República, que tiene la función constitucional de aprobarlo y de representar a México en el exterior, así a ciegas se va a aprobar el día de hoy este tratado. Quisiera recordar un poco la historia de TPP. Inicia en 2005 con cuatro países en Asia, posteriormente Estados Unidos a partir de 2009 se integra y como reacción a eso y por las consecuencias que podía tener en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Canadá y México se incorporan a TPP. ¿Qué buscaba Estados Unidos? Lo dijo muy claro Barack Obama, era un acuerdo estratégico de ese país para no dejar que China pusiera las reglas del comercio global, era mantener la hegemonía de los Estados Unidos haciendo en el patio de enfrente de China un acuerdo de libre comercio. ¿Por qué entró México? Porque queríamos proteger lo que teníamos en el Tratado de Libre Comercio. ¿Cuál fue el discurso de las autoridades? Que era una manera de actualizar el TLC sin abrir el TLC. Una gran oportunidad para México. Lo que me parece ridículo es que este Senado tome como antecedente el que ya se hicieron consultas cuando se aprobó TPP y entonces ya no es necesario hacer nuevas consultas porque es el mismo tratado. ¿Qué falta de visión? Como si no hubiera cambiado el mundo, como si no hubiera cambiado la postura de Estados Unidos, como si no existiera Donald Trump, como si no existiera actualmente una amenaza sobre el paradigma del comercio global, como si no hubiera una disputa entre Estados Unidos y China. ¿Cuál es la consecuencia de aprobar en estos momentos TPP cuando no hemos cerrado la negociación de NAFTA, del Tratado de Libre Comercio? ¿Por qué seguimos con esta política entreguista? ¿Por qué no jugamos con estrategia el juego global del comercio? ¿Por qué México, siendo un jugador tan relevante, mueve esta ficha antes de tiempo, antes que ningún país, mucho más tiempo antes que ningún país y dicen que esto es un timbre de orgullo porque México promueve libre comercio en el mundo, como si México no fuera ya una economía de las más abiertas del mundo? ¿Por qué le regalamos esta jugada a Trump? ¿Por qué le facilitamos que nos tenga amenazados en el rincón? ¿Por qué no tenemos la inteligencia de asumir un juego estratégico global y posponer esta aprobación hasta el momento en que más nos convenga? ¿Por qué estamos cediendo el mecanismo de resolución de controversias de inversiones para que luego llegue Estados Unidos a integrarse TPP y no podamos tener ningún margen de negociación? ¿Por qué este gobierno sigue con esta política entreguista? ¿Gana México en términos comerciales? No. El Banco Mundial fue muy claro. México no tiene beneficios con este acuerdo y apenas tendrá algunos en el largo plazo. A partir de 2030, escasamente 0.8 del PIB. se nos olvida que este no es un tratado comercial cualquiera. Va mucho más allá de un tratado comercial. Va por la reducción convencional, más allá de la reducción convencional de aranceles y desarrolla nuevas regulaciones. Por ejemplo, la manera de proteger con mayor amplitud la propiedad intelectual. Lograr la liberación del comercio en una amplia variedad de industrias y de servicios. Mejorar y proteger las reglas de inversión y temas para las empresas del Estado. Este es un acuerdo que provocó, y eso es algo que deberíamos reflexionar, provocó que los dos precandidatos demócratas a la presidencia de Estados Unidos se declararan en contra de este acuerdo. Bernie Sanders y Hillary Clinton. Y que Donald Trump también se pronunció en contra. ¿Por qué en Estados Unidos, en una coyuntura política, los republicanos y demócratas estuvieron en contra? Por la presión de los sindicatos, organizaciones, por la falta de transparencia con la cual se condujeron todas las negociaciones y porque es un acuerdo entre las grandes corporaciones más que un acuerdo para tratar de privilegiar el libre comercio. Porque fue un acuerdo criticado por grandes economistas como Stiglitz, como Krugman, como Rodrik, que era una gran oportunidad para replantear las reglas del comercio global para que no sigan ganando los de siempre. Peor aún, es un acuerdo entre los grandes corporativos donde los paneles de controversia van a estar dominados por los abogados de las grandes empresas. ¿Por qué le hacen esto a México? ¿Por qué si están a dos días de que termine esta legislatura? ¿Por qué siguen entregando a pedazos a nuestro país? Tengan un poco de dignidad. Díganme en dónde están los beneficios y no vengan aquí con su falso paradigma de que el libre comercio es bueno. Seguimos sin política industrial. Seguimos pidiéndole al libre comercio a estos acuerdos el desarrollo que no va a llegar hasta que entendamos que una economía abierta sólo tiene beneficios para su población si se acompaña de una activa política industrial, como sí lo han entendido los países asiáticos con los que hoy queremos competir. Los invito a que reflexionemos, a que nos despidamos con un poco de dignidad. ¿Por qué ahora? ¿Por qué las prisas? ¿Por qué este entreguismo? ¿Por qué le regalamos otra ficha a Donald Trump? Muchas gracias. Gracias, senador.